Bienvenidos y bienvenidos a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Transmitimos a esta hora desde el Salón Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. Inicia una importante reunión de trabajo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Participan en esta importante actividad movimientos y organizaciones sindicales de nuestro país. El objetivo, el propósito de esta destacada reunión es precisamente revisar los avances como parte del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que ha iniciado el Ejecutivo Nacional. En nuestra nación es importante destacar que los derechos laborales están garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero además estos derechos están consagrados igualmente en la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. En las imágenes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, saluda a los representantes de las organizaciones y movimientos sindicales de nuestro país, quienes han expresado su respaldo a las políticas económicas y sociales que ha emprendido el Ejecutivo Nacional en beneficio de toda la población venezolana. A diferencia de otras naciones de Europa y América Latina, donde usualmente miles de trabajadores salen a las calles a protestar, a reclamar por sus derechos, en nuestro país la realidad es otra. Está garantizado el respaldo, la protección de la clase obrera y trabajadora de la República Bolivariana de Venezuela. Así ha sido evidenciado en cada uno de los incrementos salariales que ha dado a conocer el Ejecutivo Nacional. Allí en las imágenes la conversación que sostiene el Ejecutivo Nacional con los representantes de las organizaciones sindicales de nuestro país. En el actual contexto económico y estos nuevos anuncios que ha dado a conocer el mandatario nacional para favorecer a todos los trabajadores, no sólo del sector público, sino además del sector privado. Recordemos que el Ejecutivo Nacional, entre las acciones en esta materia, ha dicho que asumirá el diferencial en los salarios, en las tablas salariales de las pequeñas, medianas empresas privadas, así como los comercios, también en respaldo a los trabajadores, a quienes diariamente, precisamente, garantizan el surgimiento y la actividad laboral en nuestro país. Es entonces parte de lo que sucede y que podemos narrar en este momento en esta importante reunión desde el Salón Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. No se detienen las actividades, las reuniones de trabajo del Ejecutivo Nacional en materia económica y social para seguir garantizando los derechos laborales de la población venezolana. Bueno, buenas tardes, buenas noches y buenos días, queridos camaradas, hermanos y hermanas, compatriotas de la clase obrera venezolana. Quería hacer una reunión como esta, una mesa redonda para tratar varios temas, varios asuntos. Saludo a todos los compañeros presentes, dirigentes y líderes y lideresas, aunque hay muchos hombres y pocas mujeres. Eso es muy negativo. Debería ser mitad y mitad, ¿verdad? Hay que intentar que todas nuestras reuniones sean mitad líderes mujeres, lideresas y mitad líderes hombres. Bueno, camarada, 22 de agosto hoy, ¿verdad? Día miércoles, he estado intensamente dedicado al arranque del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. En todos sus aspectos del programa de recuperación económica, nueve líneas de desarrollo, nueve líneas de un programa elaborado de manera concienzuda, elaborado bajo recomendaciones y propuestas de toda la sociedad, fundamentalmente del pueblo, de la clase obrera, durante meses. El programa de recuperación económica no salió de la nada y menos vino importado del Fondo Monetario Internacional. O nos los impuso Fede Cámara, como pasaba aquí, cuando algunos de nosotros éramos jóvenes dirigentes sindicales, muy, muy jóvenes, en Venezuela gobernaba el Fondo Monetario Internacional y Fede Cámara, a través de las camarillas políticas de Acción Democrática y COPE. Y de repente se presentaban con un programa, un plan, un paquete de medidas económicas, un paquetazo neoliberal. Y le imponían al país entero su visión, extremista, dogmática, de privatizar, de flexibilizar los derechos laborales, de flexibilizar la estabilidad laboral, de quitarnos las prestaciones sociales, de congelar los salarios, por años congelar los salarios, de privatizar la educación, la salud, las empresas públicas, etc. ¿Cuántas cosas, pues? Etcétera es largo, etcétera, etcétera. Este programa de recuperación económica ha nacido de la experiencia de estos años de lucha contra el modelo de guerra económica, contra la guerra económica. ¿Cuánto hemos hecho contra la guerra económica? La clase obrera lo sabe. ¿Cuántos aumentos salariales hemos dado? Casi 40 aumentos salariales. Yo establecí una especie de escala móvil de salario cada dos meses, un aumento salarial y un aumento del CESTATIC, firma de contratos colectivos que se correspondieron a la guerra económica. Contratos colectivos, bueno, donde hicimos más allá de lo que se podía hacer, más allá de lo que se podía hacer, compañeros, para proteger a los trabajadores, a las trabajadoras. modelos de contratos colectivos que todavía no se corresponden con la visión del socialismo, del vivir viviendo. Aquella propuesta que ustedes saben que yo vengo haciendo y que venimos haciendo durante muchos años, de un nuevo formato, un nuevo modelo, con bloques completos, para proteger la salud, la estabilidad, los módulos. Compañero Eduardo Piñate, ministro del Poder Popular, para el trabajo, los módulos, los módulos de la vivienda, de la salud, de la educación, de la estabilidad, de los beneficios y protección de la familia. Un nuevo formato, bueno, se vio golpeado la construcción del nuevo formato de contrataciones colectivas por la guerra económica. Y lamentablemente se dio un fenómeno, porque nos fueron instalando, compañeros, nos fueron instalando, por vías de hecho, un capitalismo ultraliberal. Y nosotros estuvimos durante estos tres, cuatro años últimos, totalmente en resistencia a la defensiva, frente a las decisiones de la oligarquía económica y a la guerra económica nacional e internacional. Y eso tuvo un impacto en el salario. Bonificamos el salario. Estamos conscientes de ello, ¿verdad, compañero? Mis camaradas, mis hermanos y mis hermanas, estamos conscientes que bonificamos el salario. Y el sextatique ocupó el 70% del ingreso del trabajador. Y llegó el momento que ni con el sextatique el trabajador podía defenderse de la especulación de los precios, del robo del dólar today y del robo de los precios criminales, ¿verdad? Y después nació el carnet de la patria. Y con el carnet de la patria nos defendimos el último año, los últimos meses, últimos meses. Con los bonos del carnet de la patria, con la gran misión de hogares de la patria, que protege a la jefa de familia, el jefe de familia, defendiendo la capacidad adquisitiva y la vida de seis millones de familias, a las cuales también con los CLAP, a las mismas seis millones de familias le llegamos. Con el bono del carnet de la patria y con los CLAP. Por eso se da este milagro de resistencia política, social, cultural, ideológica de un pueblo. Para quien lo quiera entender. Las grandes misiones, las misiones, la defensa de la estabilidad laboral, la defensa permanente del salario, del sextatique. Y llegó un momento que eso se agotó. El salario, con un salario mínimo, no se podía comprar ni 100 gramos de queso. O miento. ¿Cómo se defendía el pueblo? Con los CLAP, con los bonos del carnet de la patria, y estirando en la calle, por gramitos, el salario y el sextatique. Llegamos a un punto donde ya se agotó totalmente el modelo de guerra económica y había que dar un paso adelante en un programa de recuperación que signifique retomar el rumbo de la revolución económica productiva del socialismo venezolano. Retomar el rumbo. Por eso he convocado a la clase obrera. Y a partir de esta reunión convoco a toda la clase obrera venezolana. Los convoco a que instalemos un gran congreso constituyente desde ya para debatir los términos del programa de recuperación económica y los términos de la participación de la clase obrera en esta batalla por la recuperación y la revolución productiva de Venezuela. Convoco a la clase obrera venezolana, a congreso constituyente, desde ya, desde una vez. A todo el liderazgo lo convoco. Para eso los convoqué a ustedes aquí. Los convoco a todo el liderazgo. A los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la educación, a los trabajadores del metro y la ferrovía, a los trabajadores de la electricidad, a los trabajadores de los barrios, a los trabajadores de las industrias básicas, del hierro, del aluminio, de las briqueteras, de todas las industrias, a los trabajadores de la CAM TV, de las telecomunicaciones del país, a los trabajadores del campo, a los trabajadores de la ciudad, a los trabajadores públicos, de la administración pública central, regional, municipal, a los trabajadores petroleros, mis hermanos trabajadores petroleros, petroquímicos, gasíferos, a todos los trabajadores los convoco, a congreso constituyente, con el programa de recuperación económica, crecimiento, para que sea la clase obrera el motor verdadero, real, concreto, desde los consejos productivos de trabajadores, de una revolución económica productiva, que estabilice el país, y que lo coloque en la senda del crecimiento, la prosperidad, la tranquilidad, la felicidad económica, que tiene derecho nuestro pueblo. El programa de recuperación económica, ustedes saben, tiene nueve líneas, y tiene un objetivo central. En la contradicción capital-trabajo, el capital se está llevando, se estaba llevando el 90, 95% de la remuneración nacional, de los recursos, de la riqueza nacional. Y no estoy exagerando, a los estudiosos, pues, a los filósofos. Aquí tenemos a varios filósofos del pueblo. Ministro filósofo también. Vamos. He colocado el trabajo en el centro de nuestro esfuerzo de crecimiento. La protección del salario real y la salarización de los ingresos de los trabajadores en el centro del esfuerzo de la recuperación económica. La recuperación debe tener un centro, debe tener un objetivo. Toda la riqueza del país puesta al servicio de que el trabajador, la trabajadora, la familia venezolana, tenga un salario, un ingreso que le permita vivir. Vivir viviendo. Que le permita desarrollar su vida con un margen importante de tranquilidad y de felicidad. Ahí está el eje. Y he creado la fórmula, compañeros. Y yo pido de ustedes desde ya, porque esto es cayendo y corriendo, desde ya pido las propuestas con la fórmula que he puesto a andar y que ya tiene sus primeros buenos resultados. Camarada, ya tiene sus primeros buenos resultados. he puesto en el centro el trabajo de todos nuestros esfuerzos y he volteado la tortilla y precisamente aproveché el arranque de la reconversión monetaria que ya era importante. Porque los billetes nos los estaban robando las mafias, la plaga colombiana, la plaga que nos viene de Colombia. o miento. ¿Quién nos robaba el billete? Físico. Ahora, el pueblo puede tener su nuevo cono monetario en su mano. Y qué tranquilidad da eso, ¿verdad? Ir a tu cajero electrónico y cobrar tu pensión, sacar tu parte que puedes allí cobrar y tener tu billetico e ir y comprar en una esquina un kilo de queso que no podías que no podías Ni 50 gramos podía comprar. He anclado el salario mínimo de los trabajadores al Petro, unidad de cuenta monetaria venezolana y criptomoneda venezolana que tiene un precio internacional y tiene un sustento en la riqueza petrolera venezolana no está en el aire. Nuestra moneda el Petro tiene un sustento en 5 mil millones de barriles de petróleo certificado, protocolizado, legalizado y tiene un valor nuestra moneda el Bolívar Soberano tiene un valor internacional y tiene un valor nacional 3 mil 600 Bolívares así que el salario compañeros hermanos camaradas de ustedes el salario mínimo está anclado a una moneda internacional el Petro está anclado al sistema de divisas internacional y está petrolizado ellos dolarizaron los precios yo petrolicé los salarios medio Petro le metimos medio Petro si guaraya y el medio Petro va a ser estable tú vas a ganar medio Petro con valor real en la economía de aquí para adelante porque está la fórmula que nunca pierde el medio Petro siempre estará por encima del valor del Bolívar frente al dólar y va a estar siempre nivelado al valor del petróleo venezolano y del petro en el mercado internacional naguara conseguimos la fórmula mágica y tenemos que desarrollarla y cuidarla y la clase obrera tiene que tener conciencia de esto y acompañarme en esto tenemos que ir juntos porque aquí ustedes a mí no me dicen presidente obrero por decirme por un eslogan porque vino un jefe de marketing internacional a ponerle no Maduro tiene cara de obrero es el presidente obrero si tuviera cara de ruso es el presidente ruso no yo soy presidente obrero porque soy de la clase obrera yo me siento orgulloso de ser parte de la clase obrera venezolana y no me van a venir con cuento pequeño burgueses cae por ahí pequeño burgueses confundido no me van a venir con cuento yo soy de la clase obrera y nadie me va a arrancar del corazón de la clase obrera jamás y creo en la unión del país y creo que la clase obrera debe conducir y es la única clase que puede conducir el país en función de los beneficios generales es la teoría clásica ¿verdad? Alexis Corredor tú te la aprendiste la teoría clásica la clase obrera es la que puede unir la nación es la que puede gobernar para la satisfacción de las necesidades nacionales generales ¿o no? al final esa teoría debe prevalecer en la práctica en la historia y la humanidad futura en la historia presente y futura por eso somos socialistas no somos socialistas para decir no, yo soy socialista soy radical soy chévere no somos socialistas como una moda no soy obrero como una moda no soy chavista como una moda soy porque soy de verdad y cuando digo soy digo somos 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 así que compañero es la fórmula mágica camarada el bolívar soberano anclado al petro con un valor real frente a la moneda internacional el salario mínimo anclado al petro medio petro anclado a la economía real y no nos van a bajar de ahí no pueden porque en la medida que ellos afecten el cambio el petro va para arriba compadre y siempre será medio petro como dice la canción como es que dice la canción y siempre tengo mi medio petro la canción y siempre tengo mi medio petro ahora compañero es el punto de partida mínimo Castro Soteldo uno de los creadores de la fórmula compañero Castro Soteldo y un equipo de expertos que tiene desde aquí le envío un saludo al equipo economista de econometristas de sociólogos de matemáticos mi saludo mi agradecimiento porque fuimos construyendo una fórmula con pensamiento venezolano compañero vicepresidente de economía don Tarek Aysami nuestra vicepresidenta ejecutiva compañera también bregadora de la batalla laboral y de la batalla económica Delcy Eloína Rodríguez Gómez el ministro de economía y finanzas este joven tecnócrata Simón Serpa tecnócrata revolucionario y socialista de verdad tenemos un equipo maravilloso buen equipo económico yo le digo siempre equipo económico cuando estábamos debatiendo los elementos del programa que todavía no se conocían en público le decían vayan a escuchar al pueblo le decía y se hicieron un focus group reuniones de trabajo con los consejos comunales con sindicatos de base con la UBCH en el congreso del partido para escuchar al pueblo y no saben la sabiduría del pueblo mucha gente que hablaba en esas reuniones hablaba como que conociera ya el programa de recuperación económica y nos sorprendía y todavía no se había destapado el juego que ya está totalmente abierto el juego del programa de recuperación económica el eje el petro el eje la recuperación del trabajo del salario el eje la producción de riqueza ese es el eje fundamental nueve líneas tenemos están en pleno desarrollo la primera de ellas la fiscal tributaria la línea de lograr un equilibrio fiscal hermanos por favor estudien el tema necesitamos un equilibrio fiscal en el país un equilibrio presupuestario y que toda la moneda que se emita tenga respaldo real en ingreso real en ingreso real toda la moneda tenga respaldo real en ingreso en divisas convertibles y en petro y no gastemos lleguemos al punto del equilibrio no gastar más de lo que ingresa eso sí buscar que ingrese y se produzca cada vez más riqueza para que haya una expansión de la inversión social y del crecimiento económico estamos claros en los conceptos hemos llegado a un nivel de madurez alta de esta revolución el equilibrio fiscal y tributario línea fundamental ya la asamblea nacional constituyente aprobó las leyes tributarias aquí hay varios constituyentes le doy las gracias por el fact track le doy las gracias a Diosdado Cabello Rondón le metió la velocidad total con eso vamos a recaudar mucho más dinero y vamos a hacer más justa la recaudación y todo ese dinero es dinero real producido en la economía que va a ser recaudado para financiar para financiar los sueldos y salarios para financiar las inversiones en educación salud vivienda como saben ustedes en el desarrollo social del país y sustentar con moneda real producida dentro del país y recaudada por el sistema tributario sustentar la inversión económica social del país segunda línea la política cambiaria una política cambiaria nueva de un país que se va liberando de la renta petrolera y que poco a poco necesita lograr un nuevo equilibrio y derrotar y vencer el cambio criminal de Dollar Today cambio falso y criminal ya a partir de hoy deben saber ustedes hermanas compañeros compañeros compatriotas que me escuchan en cadena nacional de radio y televisión hoy se hizo la primera subasta de DICOM la asamblea nacional constituyente abolió los ilícitos cambiarios y hemos entrado con un nuevo tipo de cambio único y fluctuante se va a dar tres subastas durante varias semanas y luego por allá por el mes de octubre noviembre vamos a estabilizar cinco subastas hoy ofertaron un conjunto de privados algo nuevo en el país que los privados estén ofertando dólares en el mercado y otro conjunto de actores económicos a partir de hoy comienza la fluctuación hacia arriba y hacia abajo espero y la estabilidad cambiaria de Venezuela en el nuevo esquema cambiario del DICOM hoy el dólar marcó en 60.27 nosotros lo hemos calculado casi en 60 muy bien y DICOM las casas de cambio y los agentes cambiarios deben ir conformando un nuevo sistema cambiario los dólares que ingresan a la república tienen un solo uso la alimentación la educación la vivienda la salud del pueblo de Venezuela para eso son los dólares que ingresan en la república deben saberlo ustedes deben saberlo para que nadie caiga en manipulaciones gente que manipula no todos los recursos son para garantizar los CLAP para garantizar la inversión en la salud en las viviendas en la educación pública en la infraestructura en las obras de infraestructura ¿verdad? así que vamos un nuevo sistema un nuevo sistema que creo que el día de hoy ha nacido bien felicito al Banco Central de Venezuela felicito al Ministerio de Finanzas y al Ministro por bueno el empeño profesional de alto nivel tecnológico y de transparencia absoluta que ha arrancado el sistema segundo en línea política cambiaria y ahí habrá sorpresa positiva en el transcurso de las semanas que están por venir tercera línea defensa del salario salarización de los ingresos salarización de los ingresos hemos pasado a un 100% de salarización de los ingresos reales de los trabajadores y tenemos que ir a la construcción de las nuevas tablas salarizadas distintas las tablas bonificadas que teníamos hasta hoy ahora vamos a tablas salarizadas verdaderas reales ancladas en qué en San Petro ancladas en San Petro San Petro que está en los cielis San Petro y que está en la tierra también ancladas en el Petro camarada las tablas ya la vicepresidente ejecutiva personalmente el vicepresidente de economía el compañero ministro del poder popular maestro líder sindical del magisterio Eduardo Murachi Piñate ya están en cuenta y trabajando para cuando paguemos los salarios ya en Petro el 7 de septiembre ya estén actualizadas todas las tablas y yo he pedido y le pido a ustedes de manera muy especial y le pido a la asamblea nacional constituyente que establezcamos un régimen de nuevas tablas en Petro por un año por un año para que las revisemos durante ese año las vayamos revisando y perfeccionando mejorando en todos los sentidos ¿verdad? siempre pido a la clase obrera al trabajador común pensar en los derechos laborales y en el equilibrio fiscal y presupuestario del país lo digo responsablemente sé lo que estoy diciendo sé lo que estoy pidiendo pido a la clase obrera a los trabajadores a las trabajadoras a toda Venezuela que pensemos en los derechos laborales en los derechos sociales vinculados al equilibrio fiscal y presupuestario sostenible y en expansión que Venezuela necesita piensen en esto en esta frase que acabo de decir y yo se lo puedo decir que sí se puede entre otras variables importantes porque aquí hay un presidente obrero que así lo va a garantizar aquí no hay un presidente garantizándole los intereses al Fondo Monetario Internacional a los ricachones jefe de cámara no aquí hay un presidente garantizando la felicidad la igualdad y los intereses de las mayorías nacionales de la clase obrera en general fíjense ustedes la ventaja revolucionaria por eso me lanzaron el drone y me querían matar porque no quieren un presidente obrero aquí por eso me querían matar y sobreviví gracias a la protección de Dios y a las oraciones de ustedes compañeros trabajadores y trabajadoras sobreviví y estoy de pie vivo victorioso y avanzando además avanzando cuarta línea la estabilidad de los precios vinculado vinculado al factor de costo real de producción y realización y vinculado al factor cambiario real está bien tú me quieres poner al cambio en tanto establezcamos el cambio real del país en el sistema cambiario pongámoslo sobre la mesa como factor de costo real te lo acepto pues eso sí después me me respeta el precio acordado hemos acordado 25 precios en la sexta fundamental son los primeros precios vamos al plan 50 y vamos más allá esos precios el pueblo tiene que hacerlo respetar la clase obrera tiene que salir como fiscales a las calles hacerlo respetar y ustedes me dicen ¿quién viola los acuerdos para mandar el SEBIN y meterlo preso compadre? precios acordados es la cuarta línea precios acordados en la aplicación de la ley de precios acordados aprobado por la soberanísima asamblea nacional constituyente precios acordados los precios acordados poniendo todos los factores los pusimos todos y ahí está la lista aquí está la lista no se las voy a leer este es el documento más leído el día de hoy en Venezuela todo el mundo en Petro ¿cuánto es que nos da en Petro? es medio Petro ¿verdad? 0.50 de Petro la lista nos da 0.31 Petro y ahí están los 25 productos fundamentales que muchos de ellos desaparecieron de la mesa de la familia venezolana hace tiempo producto del modelo de guerra económica capitalista ultraliberal o miento yo sé yo sé lo que ha sufrido el pueblo lo que ha resistido el pueblo nuestro pueblo es heroico en esa resistencia ahora compañeros compañeras hermanos y hermanas un sistema de precios estable permanente ya hoy 22 de agosto a 48 horas de arranque de la reconversión monetaria y económica están las dos caras de la moneda la cara del trabajador que está cobrando tiene su dinero en mano y puede comprar y está respirando otra vez y dice si se puede y la cara de los especuladores y ladrones que pretenden seguir robando están las dos caras de la moneda ¿cuál va a prevalecer? ¿quién va a triunfar? la Venezuela que quiere tranquilidad y si se puede la tranquilidad económica o la Venezuela de la especulación y el robo ¿cuál va a triunfar? yo sé cuál va a triunfar va a triunfar el programa de recuperación económica porque ha llegado la hora de la recuperación económica y punto y lo vamos a lograr con la buena voluntad con el respeto a la ley y con el trabajo y la producción de toda Venezuela lo vamos a lograr cada vez que recuerdo esta frase recuerdo el ¡pum! ha llegado la hora de la recuperación económica la caplum primer bombazo y el segundo bombazo se les explotó en otro lado traía C4 y era para rematarnos pero Dios dijo no, Maduro tiene que vivir muchos años más Diosito gracias gracias por tu bendición oh chinita querida que me protegiste con tu manto sagrado gracias amén y las oraciones de ustedes mujeres hombres del pueblo niños niñas jóvenes sus oraciones llegan a mí cuarta línea los precios fíjense ustedes la Venezuela absurda la Venezuela especulativa la Venezuela de sectores ladrones hoy hay un caso que he visto por los medios de comunicación y por las redes el caso de un supermercado llamado Plan Suárez de Caurimare se encontró todos los precios aumentados un 200% sin Tom Nison el dueño del supermercado hizo lo que le dio la gana la comunidad de Caurimare mis vecinos de Caurimare lo denunciaron y rápidamente llegó el Zundé con los cuerpos policiales y se llevaron presos con los ganchos puestos al dueño del supermercado por violar la ley hay unos precios acordados precios justos precios sostenibles vamos a respetarlos así como este caso hay varios casos en otros lugares del país no tenían listas las imágenes a pesar de que las mandé a preparar no están las imágenes no las veo que la gente las vea también ellos tenían vente acá a cámara tenían las neveras de la carnicería vacía y cuando el Zundé entró tenían los depósitos full de carne ¿por qué hacen esto? ¿por qué este robo? son dos venezuelas la venezuela que quiere prosperidad tranquilidad normalidad trabajo y vivir de su trabajo y vivir dignamente y el programa de recuperación apunta a esa tranquilidad esa prosperidad y la venezuela es la especulación de la maldad del robo eso se va a acabar se tiene que acabar hemos retomado la iniciativa política en lo económico hemos retomado la iniciativa política estamos en un gran contraataque contra los especuladores contra los ladrones contra Dolor Today y hemos descubierto la fórmula la fórmula perfecta de la revolución económica y la vamos a llevar adelante con la buena voluntad estas nueve líneas la quinta línea es la producción compañero ahí necesito el compromiso del congreso constituyente de los liderazgos de cada sector para elevar la producción y la generación de riqueza en petróleo petroquímica oro diamante coltán cobre hierro aluminio cemento agricultura etc elevar la producción de riqueza material alimentos servicios públicos buenos servicios públicos y de riqueza monetaria más petróleo más oro más cemento mejor turismo más exportaciones no tradicionales necesitamos hacer un mapa con una mentalidad de poder compañero siéntanse ustedes gobierno usted de la clase obrera tiene que sentirse que gobierna y debe tener los instrumentos para gobernar y dirigir mejores servicios en Cantebé mejores servicios en el metro de Caracas más producción de hierro más producción de aluminio más producción de petróleo más producción de cemento por ejemplo la sexta línea tiene que ver con el ingreso de divisas nosotros yo garantizo en el plan de ingreso de divisas y estabilidad un mapa de ingresos ordinario y extraordinario necesarios para sostener este programa de recuperación económica hasta diciembre de este año y ya tengo en plan para la generación de las divisas necesarias de estabilidad para todo el año dos mil diecinueve lo puedo anunciar tengo el plan y tengo los recursos para el funcionamiento equilibrado del programa de recuperación económica que he echado a andar con equilibrio fiscal y presupuestario y tengo el plan del ingreso ordinario y extraordinario para garantizar todo el año dos mil diecinueve como dicen por ahí pues rodilla que tiene uno ¿verdad? el bruto el maburro así le no le gusta que yo diga estas cosas lo digo como un chiste pues este maburro que está aquí que lo ha subestimado la derecha y parte de una izquierda rosa que anda por ahí hippie me subestiman porque ellos son más inteligentes que yo no es decir yo soy bruto soy un obrero ellos piensan más escriben más bonito y saben más que yo está bien sigan sabiendo tanto ustedes saben tanto saben tanto que llegan a saber acá saben saben a eso entonces hemos logrado ese plan pariendo lo vamos logrando gracias a un equipo a un equipo de trabajo la séptima línea la estabilidad y expansión del petro sobre eso va a haber muy buenas noticias en el transcurso del mes de septiembre y octubre yo aspiro a muy corto plazo que el ciudadano venezolano tenga acceso directo al petro para sus compras internacionales para sus actividades internacionales y que muy pronto cualquier trabajador cualquier profesional venezolano pueda comprar sus petros e irse de vacaciones a algún país por ejemplo o pueda comprar sus petros y en petro pueda como he autorizado comprarse una casa un apartamento todas las casas y apartamentos en venezuela legalmente hoy se pueden vender en petro ustedes me entienden ¿verdad? o un carrito pues en petro o muchas otras cosas por eso la séptima línea es la consolidación del petro como criptomoneda venezolana como unidad de cuenta venezolana como divisa convertible venezolana propia propia venezolanita nuestra nuestra que orgullo ¿verdad? es nuestra creación apenas hace unos meses la creamos la han tratado de bloquear de perseguir pero no el petro es imbloqueable la octava línea compañero es la política de transporte ahí yo le pido a la dirección al alto mando sindical revolucionario clasista que hagamos un esfuerzo superior en el sector transporte ya saben ustedes la nueva política de precios que estamos construyendo no vamos a permitir que nos sigan robando las lacras colombianas las lacras de las mafias colombianas la gasolina no ni un litro de gasolina más para las lacras colombianas para las lacras de las mafias de Colombia ni un litro de gasolina más para Colombia tenemos que lograrlo compañero ustedes me van a ayudar ¿verdad? tenemos que lograrlo en un sistema que ya lo estamos perfeccionando a partir del jarnet de la patria y ya lo vamos a explicar bien yo quiero instalar pronto el congreso constituyente de los trabajadores cuando digo pronto es pronto a más tardar en 15 días un congreso bien representativo probablemente sea antes dice Eduardo Murachí bueno su palabra vaya por delante así que se dice su palabra vaya por delante ¿ah? Franklin se dice así en la administración pública dicen así que su palabra vaya por delante vinculado al carnet de la patria el censo del transporte ha avanzado muy bien sigue abierto por lo menos hasta el 30 todo el mundo debe registrar sus carros sus motos si usted tiene alguna dificultad en los papeles de la moto del carro porque bueno no ha hecho el traspaso cualquier dificultad se lo resuelvo la tengo como dice usted tiene una dificultad en los papeles del carro la tengo se lo resuelvo porque yo quiero que todo el mundo disfrute del subsidio directo de la gasolina y del diésel y del gasoil todo el mundo disfrute nuestro pueblo el subsidio Venezuela va a seguir teniendo la gasolina más barata del mundo pero no se la vamos a regalar más a la mafia colombiana ellos van a tener la gasolina más cara del mundo en territorio venezolano y sé lo que estoy diciendo por eso me quería matar Juan Manuel Santo porque sabía este plan y él dirigió el plan para matarme Juan Manuel Santo dirigió desde el palacio presidencial de Nariño en Bogotá el plan para asesinarme y ya está cada vez más claro ese plan no pudieron porque mira estoy bendito por ustedes estamos benditos todavía son muchos años que quedan para cumplir la misión que me toca cumplir en la tierra aquí en esta patria y la misión que nos toca nos pondremos viejitos nos pondremos viejitos y veremos cómo va retornando va reverdeciendo la felicidad y el amor de un pueblo octavo lugar y en noveno lugar el sistema de protección de nuestro pueblo fortalecer los CLAP ampliar los CLAP regularizarlo cada 15 días ampliar la cantidad de productos integrar el CLAP de limpieza fortalecer los CLAP fortalecer los comités locales de abastecimiento y producción en su funcionamiento en cada barrio en cada calle en cada comunidad y fortalecer y fortalecer el sistema de protección del carnet de la patria esa es la novena línea la protección social la seguridad social proteger a nuestros pensionados y pensionadas proteger a los hogares de la patria proteger a las mujeres embarazadas proteger a las personas con alguna discapacidad proteger a los jóvenes con la misión chamba juvenil la novena línea completa todo abraza todo garantiza todo es la protección la seguridad y la felicidad social a través de qué de las misiones grandes misiones el CLAP el carnet de la patria son nueve líneas del programa de recuperación económica está redondito que hay cosas que agregar bienvenida que hay cosas que corregir en el camino a tiempo bienvenido pero es un programa hecho desde mi corazón yo lo he dicho compañero este programa lo he hecho yo el que ataque el programa de recuperación económica me está atacando a mí a Nicolás Maduro Moro este es mi programa de recuperación económica es mío cuando digo es mío es de un pueblo lo he hecho con espíritu revolucionario humanista socialista con mi corazón chavista lo he hecho y lo he hecho con mucha sabiduría mucho conocimiento con mucha estrategia y tengo gran fe en que vamos a avanzar hemos retomado la iniciativa económica estamos en contraataque de justicia y de igualdad yo todos los días rezo al levantarme soy un hombre de fe y todos los días rezo al acostarme soy un hombre de fe cada vez más las responsabilidades políticas me han llevado a creer y a ver la mano de Dios en todo soy testigo de que Dios existe todos los días soy testigo de la mano de nuestro Señor Jesucristo protegiendo a Venezuela todos los días soy testigo compañero no soy ningún fanático religioso pero soy un hombre de fe y sé que con la buena fe de toda Venezuela este programa de recuperación económica va a tener éxito yo pido una oportunidad para el éxito del programa de recuperación económica pido que actuemos todos de buena fe si todos actuamos de buena fe apegados a las leyes vamos a ir logrando pronto el equilibrio necesario el equilibrio mínimo y luego vamos a poder avanzar vamos a poder avanzar en los nuevos objetivos en estabilizar con los trabajadores todas sus contrataciones colectivas ancladas en Petro en estabilizar las nuevas tablas salariales ancladas en Petro en elevar la capacidad productiva de todas las industrias y sectores productivos del país privados públicos mixtos en avanzar compañero en avanzar en producir riqueza toda esta fórmula al final necesita de un país que produzca todo lo que come todo lo que consume todo lo que necesita al final el país tiene Venezuela tiene como caminar con pies propios con esfuerzos propios estoy convencido de eso Venezuela puede ser un país independiente totalmente independiente en lo económico ya lo estoy viendo un país que se independice de la renta petrolera definitivamente cree nuevas fuentes de riqueza y un país que produzca todo y todo lo que se produzca se distribuya de manera equitativa justa a precio justo donde los trabajadores tengan sus derechos su derecho al trabajo al ingreso al salario a la recreación a la vivienda a la salud a la educación es el eje de una sociedad socialista por eso es que digo que el programa de recuperación económica es el contraataque económico de la revolución para retomar la vía al socialismo venezolano la vía venezolana al socialismo productivo así que compañeros les agradezco esta reunión me comprometo con ustedes comprometanse ustedes conmigo vamos al congreso constituyente de los trabajadores convoco a toda la clase obrera en las bases a elegir sus delegados de base y a que muy pronto en los próximos 15 días instalemos con mesas de trabajo bien preparadas metodológicamente bien dirigidas con propuestas desde la base el gran congreso constituyente de la clase obrera para la revolución económica que es lo que pide venezuela 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 dos días si se puede vamos vamos con buenos pasos con un gran esfuerzo si se puede apenas estamos arrancando yo he fijado 90 días tres meses de la primera fase del programa de recuperación económica y tengo gran fe venezuela recuperada venezuela produciendo es lo que temen las oligarquías del continente por eso todos los días me provocan por aquí por allá declara no sé quién declaren los que les dé la gana imperialistas y oligarcas del mundo a venezuela no la para nadie venezuela es la patria de todo lo posible venezuela es la hija de los libertadores y de las dificultades y hemos aprendido y hemos construido una gran sabiduría entre todos y estoy seguro que con el esfuerzo perseverante detallado de los trabajadores y trabajadoras del país nosotros vamos a avanzar con las nueve líneas del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad a ver un país distinto a ver un país nuevo nuestro pueblo ha resistido años de guerra económica cruel sucia que nos han desarrollado desde Colombia y desde más allá y que ha desarrollado esa oligarquía bastarda bueno decidanse oligarcas acaten la ley acaten el programa y todo irá bien porque el programa de recuperación económica va por las buenas o por las buenas compadre pero va bueno muchas gracias vamos al congreso constituyente de la clase obrera tengo fe en Venezuela vamos a nuestra patria vamos con amor a consolidar el programa de recuperación económica si se puede Venezuela hasta la victoria siempre venceremos venceremos ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte лом lo no 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 ¡Gracias!